Comencemos con Cam Newton ante Bon Miller, Raúl, ¿con quién te quedas? Cuando tienes un equipo que regresa a 10 de 11 titulares a la ofensiva y el único titular que sale es Couchery y lo reemplazas con Kelvin Benjamin, pienso que vas a aprovechar, vas a aprender de los errores que cometiste en el Super Bowl, vas a corregir los esquemas de protección y pienso que el día de hoy Cam Newton va a tener el mejor partido que Bon Miller aunque ellos no se enfrentan directamente. ¿C.J. Anderson o Luke Kickley? Eso lo vimos en el Super Bowl y lo vimos a lo largo de la temporada, como los siete frontales del equipo de Carolina son con mucho los mejores de la NFL, Luke Kickley es un jugador que va en camino hacia el Salón de la Fama, C.J. Anderson es un buen corredor, un corredor de sistema, sin lugar a dudas Luke Kickley. Muy bien, Kelvin Benjamin contra Keith Talib o contra Chris Harris Jr., cualquiera de los dos esquineros de la defensa de Denver que enfrente. Es probable que Keith Talib lo trate de marcar de manera individual, si no, como mencionas, se va a alinear del lado izquierdo donde normalmente se coloca. Pienso que en este caso Calvin Benjamin viene un poquito fuera de forma por no haber jugado la temporada pasada. Pienso que Keith Talib, que por cierto tuvo dos castigos personales en el Super Bowl, va a tratar de enmendar su actuación. Perfecto, Fer, ¿estamos de acuerdo hasta el momento? Sí, básicamente, creo que falta un match-up que no estamos viendo en esa pantalla, que es el de Maurice Thomas contra los dos cornerbacks que son novatos del equipo de Carolina y que me parece también será fundamental en este partido. Sí, tiene razón a considerar. Yo recuerdo cubriendo el Super Bowl que los defensivos de Denver decían, vamos, ir tras Cam y que nos demuestre que puede lanzar. Ahorita que escuchaba en la entrevista, creo que él sabe que cuando llegue ese reto tiene que tomar mejores decisiones, tiene que cambiar de opciones y a final de cuentas si Cam Newton puede establecer el pase de una manera efectiva, todo cambia. Porque sí creo que los broncos siguen pensando que bajo mucha presión a veces Cam Newton no responde, sobre todo la presión de un Super Bowl, que hoy no va a ser igual. Perfecto, nos quedan los coaches y tu pronóstico, Raúl. Bueno, hay un factor muy importante que no existió en el Super Bowl, lo que estuvo reducido en el Super Bowl, en su efectividad, y es el ataque terrestre, la optativa, que es la ofensiva básica del equipo de Carolina por la lesión que tuvo Jonathan Stewart. El día de hoy ese elemento va a estar, Kerry Coby está limitado con la situación de su coreback, pienso que Ron Rivera sabe qué hacer para vencer a los broncos de Denver. Y cerramos con quién crees entonces que va a ganar este partido. Bueno, creo que mis selecciones anteriores lo dan a conocer, a menos de que les tenga que explicar aquí, sobre todo a John, es lo que... ¡Echate un de Tim Marín! Yo estoy contigo, yo creo que gana el equipo de los Panthers, creo que va a ser demasiado para Trevor Sinian. A ver, estás muy tencioso, John. Yo creo que va a ser contundente la victoria de las Panteras de Carolina y creo que a ambos equipos les va a costar trabajo anotar puntos. Creo que va a ser muy físico, muy golpeado, pero sí creo que los broncos es el principio del final del festejo que tuvieron en Santa Clara, California. Fer, es noche de anillos y es noche de celebración. Yo voy con Denver, va a sacar el partido.